Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Conditañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, 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 mentira. Mentirosa, mentirosa, eres bien bonita, pero mentirosa.